El lema de Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las personas. Y este año, por segunda vez consecutiva, vamos a participar en el Foro de Igualdad que nos da la oportunidad en Macunde. El día 2 de noviembre tendremos el autobús en Bilbao y en él haremos distintas jornadas de sensibilización en este aspecto. Porque cada vez somos más las personas que apostamos por la igualdad. Baskideak, voluntarioak, langileak, erakundeak eta gurutu horria egiten duen pertsona guztioen ganere bai berdintasuna asten dalako.